Se lo soñan, ellos hay ilusión Pienso por la noche que cuando abarra en casa de una mujer Minceañera, ay, quinceañera Tiene la cerveza de una mujer Que a un saldero por la noche Para que no te quede con ella Ay, quinceañera Se lo soñan, se lo sobran, se lo sobran, se lo sobran, se lo sobran Porque no hay que hacer que quinceañera No hay que hacer que quinceañera Pienso por la noche que cuando abarra en casa Porque no hay que hacer que quinceañera Porque no hay que hacer que quinceañera Para que no me vayan, se lo soñan Para que no me forngan, se lo soñan Para que no me quinceañera ¿De la noche, amigas? ¡Gracias! 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 Por lo que te quiero, que sin ti yo moriría, si me pasara tu amor. Esa creanza que sigues amando, que yo no puedo más, que si me hagas un día para bailar con él. Ay mamá, ay mamá, ay mamá, como dicen, que yo no puedo más, que si me hagas un día para bailar con él. Ay... Ay mamá, ay mamá, si nada te llama, y ser para, que yo no puedo más. Que si me hagas un día para bailar con él. Y dice, 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 dice que te da maquinar con él, y no puedo más. Que si me hagas un día para bailar con él. que siga la cumbia para bailar, con el pan. Música 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 Música